Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a su clase de Botánica Médica 3. Soy el Dr. Fernando Mayorga y esta vez vamos a estar hablando sobre las plantas para el hígado y la vesícula biliar. Recuerden que en el tema del aparato digestivo miramos algunas plantas que sirven para el sistema hepático y la vesícula biliar, pero no fue nada profundo, pero esta vez lo vamos a tomar como una sección aparte y lo vamos a ver ya las plantas que sirven para los trastornos del hígado y los trastornos de la vesícula biliar. Como introducción tenemos que el hígado es un órgano muy importante que tenemos y debemos cuidarlo para tener una vida saludable. Pues de los cuidados que le brindemos depende de que todos los demás órganos funcionen de manera correcta. Recuerden que el hígado tiene una función desintoxicadora y dentro de la medicina tradicional china el hígado es el encargado de transportar la sangre a casi todo el organismo y de purificar la sangre. La corteza del árbol borututú, la corteza de este árbol tiene una gran cantidad de propiedades las cuales se han utilizado durante muchos años para desintoxicar el hígado, la vesícula biliar y en general todo el aparato digestivo. Es un gran depurativo y purificador de la sangre, por ende sirve para eliminar todas las toxinas, sirve como antioxidante para fortalecer el cuerpo, para que este resista y rechace las toxinas que se encuentran en el medio ambiente, en el agua y en algunos alimentos y las generadas por el estrés. No simplemente los factores patógenos nos pueden provocar, externos nos pueden provocar algún tipo de intoxicación en nuestro organismo, sino que también el estrés nos puede provocar alteraciones en nuestro organismo. La raíz de achicoria, la raíz de achicoria es una planta muy conocida también en Centroamérica y en todas partes del mundo, posee excelentes beneficios y propiedades que brindan una gran ayuda en el proceso de desintoxicación, tanto en el hígado como en el de la vesícula biliar. Tiene la capacidad de evitar la formación de cálculos, tanto en la vesícula como en el hígado. Recuerden que no solo la vesícula posee cálculos, sino que también el hígado, al igual que los riñones, pero esta planta va más enfocada a nivel del sistema hepático. ¿Cómo se va a tomar? Con una cucharada de raíces y dos pocillos de agua hirviendo, se puede preparar un saludable té que se toma dos veces al día. O simplemente si lo pueden conseguir en preparados comerciales es mucho mejor y se debe consumir una cápsula cada ocho horas durante el día. La celidonia mayor, esta planta es utilizada con frecuencia para purificar el hígado, para limpiarlo, la vesícula biliar para purificar la sangre. Además, es de gran ayuda para tratar algunos problemas respiratorios y aliviar los síntomas de la indigestión. La semilla de leche de cardomariano, Su principio activo, o el principio activo de esta planta, es la silimarina. Estas semillas tienen la capacidad de aumentar en el hígado la posibilidad para poder regenerar los tejidos, que por razones naturales o por algunas enfermedades se van acabando. Una buena infusión preparada con estas semillas ayuda efectivamente para controlar los niveles de colesterol y proporcionar al cuerpo una gran cantidad de antioxidantes, los cuales, recuerden que los antioxidantes, una clase que miramos, son importantes para eliminar los radicales libres. Al igual que ayuda para prevenir las inflamaciones del hígado y la vesícula biliar. Las hojas de menta. Las hojas de menta, además de ser una planta con grandes propiedades antiespasmódicas y grandes propiedades digestivas, una infusión de estas hojas de menta combinadas con algunas hojas de hierbabuena pueden ser de gran efectividad para ayudar al correcto funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Así como también les dije, el aparato digestivo para relajar los músculos y reducir las molestias que producen los cólicos que se presentan cuando hay algún problema estomacal. La cúrcuma. Su principio activo es la cúrcuma harina. La cúrcuma es un poderoso antioxidante, lo cual la convierte en una importante ayuda para eliminar las toxinas del organismo, limpiando la sangre para mantener el cuerpo en perfectas condiciones de salud. Asimismo, favorece la correcta circulación de la sangre, por lo que se recomienda el consumo general de la cúrcuma para mantener el hígado saludable. La raíz de acedera amarilla. Es una raíz muy efectiva para el tratamiento de desintoxicación, ya que permite la eliminación de algunas sustancias que pueden ser perjudiciales para el paredígado y la vesícula biliar. Tenemos la chanca piedra. La chanca piedra en la actualidad se ha utilizado mucho para los problemas renales, pero lo que no sabe la gente es que también es muy efectiva para aliviar los problemas del hígado, tanto de la vesícula biliar también. Para hacer una correcta infusión de chanca piedra, se deben poner tres vasos de agua y agregar tres cucharadas de hojas de esta planta. Cuando haya hervido durante 15 minutos, se baja del fuego y se deja reposar. Luego se debe esta preparación tres veces al día durante una semana. Esta planta no debe ser utilizada. Estas son las precauciones en mujeres embarazadas o lactantes. Se debe consumir con precaución en personas diabéticas y con hipertensión. ¡Adi! ¡Adi! Tenemos el boldo. El boldo tiene propiedades protectoras para el hígado debido a la boldina y a los flavonoides de la planta, entre las que destacan las catequinas. Se prepara en infusión una cucharadita de hojas secas por taza de agua. Los tratamientos de más de cuatro semanas están contraindicados. Porque una vez, yo creo que en una clase, no recuerdo bien en qué clase fue, creo que fue en la clase digestivo también, hablé un poco de por qué no se debe tomar el boldo más de dos semanas o más de cuatro semanas en el tratamiento. ¿Por qué? Porque el boldo, al igual que puede ser un hepatoprotector, puede ser un hepatointoxicador. Puede provocar alguna intoxicación en el hígado, por ende no se debe tomar más de cuatro semanas. El romero, el de conción, una cucharadita de hojas secas por taza de agua, va a beber una taza en ayunas. El níspero, el níspero es el que se come, el que da fruta. Se demostró que un estudio mejora la función hepática, ayuda a tratar el hígado graso y la fibrosis, siendo un alimento adecuado para personas con enfermedades hepáticas. La cirrosis, el hígado graso y la hepatitis. Se manda este fruto a comer en gran abundancia a estas personas para que le ayude como parte de la dieta también, para que le ayude a sus problemas. Tenemos la tila, el anjenjo, la aceituna, el estragón, la grimón y el abedul. La tila tiene propiedades coleréticas y colagogas. ¿Qué quiere decir esto? Las propiedades coleréticas y colagogas son las que hacen que aumente la producción de bilirruina, aumente la producción de... o haga que la vesícula biliar funcione correctamente. El anjenjo, ahí tenemos la preparación, la aceituna, en algunos casos puede ser indicado para tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas, a la que se le añaden una gota de jugo de limón. Esto es muy importante para desintoxicar el hígado o para aliviar los problemas del colesterol también. O también para aliviar problemas de digestivo. El estragón, fluidifica la bilis y ayuda a limpiar el hígado. Fluidifica la bilis es muy importante. Es muy importante ya que nos va a ayudar a prevenir la formación de piedras o de cálculos biliares. Y ayuda a limpiar el hígado y la vesícula biliar funcione. La grimonia, tenemos la preparación del abedul y la preparación también del abedul. Así que muchas gracias chicos. Eso ha sido todo por la clase de botánica médica. Recuerden estudiar, recuerden si conocen alguna u otra planta, estudienla también. Estudien su principio activo y sus propiedades. Estudien su forma de preparación, su forma de cómo su posología o su dosificación. Y así les van a estar dando un buen tratamiento a sus pacientes. Así que eso ha sido todo chicos. Muchas gracias. Gracias.